La camioneta arrancó Y entre rechinos y toques de rocina fue perdiéndose en la carretera Camino de Occidente ¡Mis amores! Me gusta que me comparte, estoy leyendo ¡Estúpida! ¡No lo estés enrellenando! ¿Tenés insomnio o desarrollaste la habilidad de dormir con los ojos abiertos? No me vas a responder, ¿verdad? ¡Pinche droga! Mira el estado en el que te tiene Es fácil hacer en la vida la lista de lo que se quiere Lo difícil es pagar la factura de lo que uno obtiene Espero que todo este dolor valga la pena para pagar esa factura Te traje algo Otro de Monteforte, Toledo Donde acaban los caminos El amor, ¿sabes? Puede ser a veces complicado Al doctor Zamora se le llenaron los ojos de lágrimas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que hablar con vos ¡Te estoy esperando desde mediodía! ¿Para qué venís aquí? ¡Mejor te vas! Antonio, no me trates así Yo no quiero que penses que soy un hombre malo Además yo quiero a tu hija Vos no sos malo Pero has echado mugre sobre mi casa Y no somos iguales ¿Por qué no somos iguales? Vos no sos como los demás naturales Vos entendés Vos sos mi amigo Y yo no soy como los demás ladinos que te quieren hacer daño Aquí lo que cuenta es de que tu hija y yo nos queremos Ella es mujer ¡Yo soy hombre! Todos los hombres de supuesta razón Tienen mala entraña cuando se trata de mujeres Vos querés jugar con la muchacha Nada más Antonio, yo no merezco que me trates así La mujer india es una mierda para los hombres de supuesta razón Les dan la mano y la dejan caer al suelo Como el asiento de atol Ella estaba viviendo conmigo ¡Estaba viviendo con Rashtun! O vos se daba vergüenza Por eso llegabas a escondidas ¡Pero las cosas van a cambiar! ¡Las cosas no cambian! Aparte tu gente Aparte la mía Y cuando se juntan es solo para que nosotros Salgamos con saliva en la cara Y limón en la lengua Ya nada había en él de melancólica pasividad Había terminado el aprendizaje de miseria El oscuro parentesco con la piedra Como cada vez que el indio se olvida de su raza Y percibe luminosamente el significado de la sangre del hombre Vos tenés la culpa La engañaste y nomás así se fue Sin compra ni nada Pero yo estoy dispuesto a comprártela pues ¡A darte lo que sea! Yo no quiero tu dinero No quiero nada de vos Lo único que quiero es que te largues y no volvás Me entendiste mal Antonio Disculpá, me entendiste mal No son así las cosas Además Este no es asunto tuyo Es entre ella y yo No te metas Ahora es asunto mío también No te la vas a llevar otra vez Además, ella no quiere irse Está bueno Si así son las cosas, llámala Y que ella misma me lo diga ¡María! 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 María Hablaba sola Decirle lo que dice tu corazón Es cierto que ella no te quiere decir conmigo No Mi corazón no quiere Su corazón no es malo Pero su boca es mentirosa Como la de todos los ladinos Está bien Me voy Yo sé que estás aquí Te has convertido en viento Y no te vi Parado junto a ti Lo aprendí a creer Estás en todas partes Lo puedo saber Paseando por el cielo Mirando la ciudad Sin bando Libertad Estás en todo Paseando por el cielo Mirando la ciudad Sin bando Sin bando Libertad Y vuelvo a verme hoy Todo lo que vivimos Por malo que soy Y todo lo que soy No es fácil continuar La vida no es lo mismo Desde que tú estás Desde que tú estás Paseando por el cielo Mirando la ciudad Mirando la ciudad Silbando libertad Este acento Lejos Solo dura un instante En donde estás ahora Y que nos encontraremos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.